...que le hayan despojado su vehículo a la esposa, o sea, no fue la esposa del secretario. De todas maneras, es un caso lamentable, es parte del reto que tenemos con este tipo de instalaciones de que hay una presencia más rápida, más repartida, más destruida por parte de la Policía Municipal. Pero sí es un error, no se trata de ningún familiar, ni siquiera de la esposa de Guillermo Villalosa.